El gobernador de Duarte, Juan Antigua Javier, informó este lunes sobre una reunión que sostendrá el próximo miércoles con las autoridades locales conmira a las festividades del 27 de febrero, Día de la Independencia Nacional. Nosotros estamos convocando una reunión ampliada con todos los sectores que tienen que ver con el Estado americano. Y lo estamos haciendo porque se avecina una fecha muy importante, que es el 27 de febrero, Día de la Independencia. Que gracias a esos patriotas de esa época, hemos logrado que en este país disfrutemos no solamente de una democracia amplia, sino de nuestra independencia nacional. Por eso estamos convocando a todas esas instituciones que tienen que ver con el Estado dominicano, por intuición del señor Presidente de la República, para que aquí en San Francisco de Macorí se brinden o se inicien los actos correspondientes al 27 de febrero, los actos con mucha gallardía y con mucho amor que nos vamos a preparar a esos grandes patriotas de salvo. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.